¿Qué pasa gente? Bienvenidos a una nueva entrega de Trollpettity. En el vídeo de hoy os quiero enseñar un mazo, la verdad es que es muy pero que muy bonito, me estuvo dando unos resultados brutales el otro día dentro del streaming, así que las partidas que veréis aquí son partidas del streaming del otro día, porque la verdad es que quedaron muy bien muchas representativas de diferentes mazos que nos podemos encontrar dentro del meta, por lo tanto, creo que fueron buenas partidas para ponerlas, hay muchas, tenéis más de una hora de vídeo hoy, y el mazo la verdad es que está bastante bien. Es una idea como intentada llevar, como os traje en su momento, el mazo del Hunter con Sir Corazón de Roble, que intentaba sacar cartas dentro de su mazo que sinergizaran bien para funcionar el mazo correctamente, pues en esta idea es más o menos lo mismo, pero con el guerrero que tiene como unas pocas mecánicas más para aguantar hasta el turno de hacer ese combo, ya que el guerrero, por naturaleza, si se pone chapa y con limpiezas de área y demás, puede aguantar mucho más tranquilo hasta el turno 9. Por lo tanto, este mazo realmente funciona mejor incluso que el de Hunter con Sir Señor otro día. Es un mazo que sorprendentemente funciona muy bien y os lo quería traer, ni que fuera aquí también a YouTube para enseñároslo. Así que nada, disfrutad del vídeo y nos vemos, nada, en breves, ahora en el gameplay. Hasta ahora. Lo que quería yo era intentar montar mazos que funcionaran con el Sir Corazón de Roble, ¿vale? Y este mazo que he montado con el guerrero es como de control con el Sir Corazón de Roble y está potentorro, ¿eh? Está potentorro, feliz año a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? A ver si os mola el mazo. A ver, ¿qué tipo de Malfurion nos enfrentamos? En Zot, como no. Todas las cartas de la mano inicial para dentro del mazo. Contra Gros sufre bastante este deck, después contra Control mete unas hostias. Es decir, contra decks de Control tiene un late game esto. Un Sir Corazón ya en mano, cría dragones en mano, no me mola. Buenas, Panimaster, ¿qué tal? Bastín de Ice, ¿qué tal? Como empieza a robar ahora... Es decir, como él empieza muy agro... GG. Ah, bien. Es un mazo de Sir Corazón de Roble. La idea está en que el Sir Corazón de Roble te baje o... El trepador de Alquitrán o un invocador crepuscular. Después te baja un cría dragones seguro. A no ser que me robe el otro. Tengo siete turnos para robármelos, pero no robármelo. Tiene en la mano un Haspe, ¿habéis visto que se activa dos veces? Y después, como coste tres, o la prole de Cuerno Atroz. O ya está. La prole de Cuerno Atroz en principio. Ah, bueno, y Barnes. También lo llevo dentro del mazo a Barnes. Vale. Llevo también dentro del mazo a Barnes porque hay muchas cartas de Ultimo Aliento y con efecto al final de todo el turno. Sí, ya vi el Shadowverse y no es un juego que me mola demasiado. Pero bueno. A ver si podemos verlo. ¡Uepa! Una invocadoría. Let's go. No es un mazo bastante parecido al Old School de Control y tal. Pero que con el Enzod ahí en el late game y todo tiene una salida brutalísima, tú. ¿Cómo no, mi querido Enzod? Es que Enzod en este mazo va de lujísimo. Tengo las pruebas de Cuerno Atroz de Ultimo Aliento. Los Dracos Osseo también. Tengo también a la muerte, señor dos dragones. Tengo un montón de cartas tochas dentro del deck. Tiene un valor el mazo al final de la partida brutal. Buenas noches, Super Choco. ¿Qué tal? Vale, chao. Hasta ahora. Que sé que ahora les queda el último partido en el streaming benéfico. Lo estaba mirando yo también. Sabéis muchos de vosotros que me mola el LOL. No sé cómo hacer esto. Voy a zamparlo todo ahí, poder de héroe. Voy a ir incluso con el hacha. Muchas gracias, tío, Perot. Cinco meses que en realidad son más, lo sé. Pero no sé por qué. Twitch no quiere que sean más. Se tiraría un embate con escudo. Creo que un embate con escudo aquí tampoco sería lo mejor que puedo hacer ahora mismo. Muchas gracias, tío, por la sufición. Nada, creo que esto es el mejor play. Bueno, por ahora sí. Como esto es 1-1-3 en su turno, no podrá tradearme. Un par de turnos entraría al circulazón y se da lío. Buenas, Cristian. Muchas gracias, tío. El día ha ido bien. He grabado un juego de mesa muy guapo. El primer solitario de juego de mesa que grabo. Está bastante chulo el Onirim. No sé si lo conocéis, pero el juego está muy guapo. Sigue teniendo el haspe en la mano. Pero veis que se ha activado... Ah, se ha activado dos veces esta vez. No lo he ni visto. ¡Otro día dragones en mano, tío! ¡Qué mala suerte, colega! En serio, cuando estoy jugando a partidas en streaming, tengo una suerte de perros. ¡Qué broma! La puta que está en qué... Bah, es que ahora me voy a tirar aquí. ¡Qué mal! No es que hay dragones en mano es lo peor que te puede pasar. Porque entonces al circulazón de Roblox no le da sentido. ¡No se lo das! No le das ningún sentido. Y encima él tiene ya turno 10. Me va a tirar ahora la infestación. Moneda y primer jade ya. ¡Qué mala suerte, tío! Con la poco hubiera estado ahí el cría dragones. ¡Eh! No tiene infestación aún. Eso es bueno. Ah, bien. Aya. Vale. Me voy a tirar de jades. Me preocupa demasiado. No sé si tiene un empate con escudo, eso. Eh... No pinta mal. Lo que pasa es que no tengo turno ahora. Enzo, tío. Uf, no me queda otra. Vamos a tradear para ahora la vuelta. Creo que a la vuelta voy a entrar con el cría dragones. Porque el cría dragones hay posibilidades de que me vete a la muerte. Con un poco de suerte entra la muerte del cría dragones y me río. Si entra la muerte después caería Isera. Y es genial. Si entra después un dracodoseo con el zon de corruptor también se va a poliar. Ya, ya. La mano que he tenido es nefasta, ¿eh? Reptador Golaka. ¡Qué útil! Es que encima los costes nueve y está cría dragones aquí para que no pueda usarlo, tío. ¡Qué mala suerte! Pero bueno, vamos a tirar a un cría dragones. Van a empezar a bajar los dragones dentro del deck. Va a tener un problema, ¿eh? ¿Cómo estamos? ¿Qué juego? Estoy jugando uno de circo de la zona de roble que he montado para el guerrero. Estaba estos días intentando hacer funcionar el circo de la zona... ¡No! ¡Tío! ¡En serio! ¿La suerte qué le pasa? ¿Qué le pasa a la suerte hoy? Vale que me ha entrado un dracodoseo, pero... ¡Tío! Siempre empezamos el streaming igual. ¡Ja, ja, ja! Vaya fail. Eh... Nada, ha vuelto a apuntar a la muerte. Eso para matarlo a un druida le va a costar un montón. No tiene los cadres suficientemente progresados como para ser preocupante, así que bien. Me pastilla un montón, ¿eh? El jaspe, ahí lo tiene. Bueno, hasta que me mete otro dragón en mano. Eso siempre es bueno. ¡Oh! Sin dragosa, tú. Claro, creo que voy a entrar aquí con el señor... Con la muerte del señor de los dragones. Cuando muera va a caer Isera y el sin dragosa, ¿eh? Me basta que sin dragosa no va a sacar las 0-1s, pero... ¡Lol! Y va a entrar otro dracodoseo. Putada, que este crío dragones se me va a morir en la mano, pero es lo que hay. ¿Qué tal? Bien. Jugando aquí el mazín. Ahora veréis. Cuando mate esto, me voy a reír. Ojalá no me lo silencie. Si no me lo silencia, me voy a reír una barbaridad. Y después encima puedo meter en Zot. Doble comer la seta, ¿vale? Putada, está en el circulación de Roble. No voy a meter ningún ataque 2, pero bueno. Me va a filtrar el mazo de ataque 1. Me va a levantar la otra por el cuernador también. Con suerte, a no ser que entre Barnes. Sería un poco mala suerte eso. Y lo dejé 3 para adentro. Voy a pegar la cabeza, ¿eh? Voy a pushearle. Pillar triple drag. Bueno. Voy a pillar Jades ya. Yo voy a ir a por él, ¿eh? A saco. Me va a tirar moneda Jades. Me da suda. Sí, sí. Mete Jades. Me da igual. Se ve el circulación de Roble, ¿no? Ya. Creo que sí. Y me robó la prole, tío. ¿Para qué? En serio, estoy teniendo unos draus. Bonitos, bonitos. No, creo que voy a entrar con el circulación de Roble igual. Creo que va a entrar Barnes y un trepador. Bueno, no está mal del todo. Ah, no. Puede entrarme también un crepuscular de estos. Cierto. A ver qué hace. Si ve que le puse la cabeza va a tener que lidiar con ello de alguna forma. Tengo también ejecutar aquí. Tengo una prole. Que prole después si la juego ya reiviría con el Enzot. Así que genial. Vale, va a matar eso. ¿Qué va a hacer? Flagelo. Ahí, vale. No me quedan flagelos. Está bien eso. Si tiene que centrarse en ir tradeando, va a tener un problema con ese a la muerte. Yo de Mientras no voy a tirar los dragones de la mano. Tampoco necesito hacerlo. Trade ahí. Se le queda uno de vida. Seguramente le vaya a caer un ejecutar. Depende de lo que haga él. Y te lo dejad un 5-5. Relevant. Le sigo pegando a cabeza. Creo que pinta bien. A ver si me robo el escudo sin identificar. Bien. A ver qué sale. 5-5. De full armadura no me gusta. Vamos a quitarlo este de en medio. Que es ejecutar. Porque va a sacar valor más adelante. Pero le corre a Troc y con el resto a cabeza. Easy. Easy. ¿Has pensado en clasificarte en el top 25? Ni de coña. Ya sabéis que no puedo dedicarle el tiempo que quisiera a Hearthstone. Estoy metido en mil millones de cosas actualmente y sería imposible. A ver qué hace. Es un temazo. Es un temazo este. A ver qué me sale. Es que tengo aquí unos plays. Podría entrar ya con Enzoth, pero me da todo el palo. Voy a entrar ya con el escudo de torre para colocarme ahí on fire. A ver qué hace. Es que lo bueno va a ser cuando me pete el ala muerte, señor de los dragones. ¿Me voy a herir tanto cuando vaya a caer estos tres dragones? ¿Has pensado en un dueño de misión maridos a tu estilo? Sí, lo he intentado, pero es complicado. Te ha tocado a Brudorado sobre el tema... El sobre la taberra. Vaya potra, pues sí. ¡Wow, wow, wow, wow! ¡De place! ¡Fua! ¡Holi! A ver, creo que el play es este. Hácelo así. Ahora a ver qué dragón sale aquí. Ya la vuelta entra en Toti, se la lío pardísima. Voy a tirar esto, por tirar uno más. ¡All right! ¡All right! El directo de solo ladder va a salvar una partida con subs. No, no, a este juego solo ladder. O también a hogarera, pero con subs no juego... No juego a perras nunca. Tampoco, casi nunca quieren jugar los subs. No, no ha habido muchas veces que me lo han pedido. ¿Es verdad que tengo pareja? Sí. Sí que es verdad, sí. ¿Es y si esto ya? Buah, es que si le meto aquí el friki... ¿Qué se va a hacer esto? Es que meto el cría de dragones a la isla. Es que podría meter ya un Enzoti y le reviento el cacas. Pero quiero antes que me intenta hacer una limpieza. Que tenga un áspice ahí de... ¿Cómo se llama? Un áspice de esperanza. Y quitárselo en un momento después de tirar Enzot. ¿Quieres jugar conmigo? Pero... Eres... Eres un... No eres suscriptor, bro. ¿A la muerte sabéis sentirme como parece? ¿En este bazo? Sí. En este bazo mirad los destrozos que montan. Sobre todo contra control. Un ápice. Eso. Ápice. Como se diga. Sabéis que para estas cosas yo en Erea soy nefasto. ¿Cometir ahí un or del sino? Ahora un tiranarca. ¿Eh? ¿De dónde salió la dragona de mago? De un... De un friki de estos. De una de las 6-5. A ver. La edad no tengo, pero después me tengo una bastia importante. Ah, 3 y 2 para adentro. Dos cartas. Es que gano igual, tío. Si es que le voy a montar un destrozo cuando entre el friki del Enzot. Vale, vamos a tirarle esto a uno. Vale. Preparador de aquí. Tú fuera. Tú fuera. Llegamos. Y tú fuera. Entramos con esto. Poder de ver. No he escuchado nunca esta canción. ¡Wow! Infestación ya. What the hell is going on? No tengan cartas. Tengo ahí una pesadilla, colega. Va a ser su pesadilla. Vale. Creo que es momento del Enzot y que llore. Yo quiero ver... Yo quiero verle las lágrimas. Porque... Porque no puedo poner su cam. Pero si pudiera poner su cam. Vería ahora unas lágrimas. Es más creo que su render incluso. Es decir, ahí ahora. Tienen que ir a ser unas lágrimas de Malfurión. ¡Pum! ¡All right! ¡All right! Seguimos con la racha, tío. El mazo este me está funcionando de lujo, tío. Me está funcionando brutal. Burrísimo. Ahora. Creo que todavía no he encontrado contra ningún mazo agro de verdad. Creo que contra algo agro de verdad puedo doler. Acabas de verte mi último vídeo en YouTube. El momento del final que me voy así apartando y hago... ¡All right! Es buenísimo. Vamos a otro Anduin. Venga. Let's go. Off, tío. En serio. Estoy constipado. Uso el papel de váter que está casualmente aquí encima de mi mesa. A ver. De normal no quiero estar... Bueno, con mucho el invocador que puscular... No, es que ni eso. Porque... Bueno. Voy a dejarme el invocador. Normalmente no quiero estas cartas en mano. Porque son cartas que quiero que me salgan con el circo de la funda roble. Pero bueno. Bueno, el invocador de turno 4 tampoco es tan malo. Uy. Ya hizo. Uy. Okidoki. ¿Cuál es el mejor mazo para ladder? Pues no sé. Razakus. Creo que es de los mejores. O incluso el Kubelok. El Kubelok monta unos destrozos actualmente que te cagas. Aguantelete y el hacha. A ver si hay suerte y no le pone vida extra. Si no le pone vida extra, ponte ahí con la hecha de guerra igna y matárselo. O no le ponga el que da más 3 de vida, porfa. Ya está. ¡Nada más! Perfecto. Gracias. ¡Uh! Várense en mano tú. Como me salga una isera... ¡Wow! Así está tu guapo. Lo ideal que te puedes salir es el de la muerte, señor de los dragones. Porque luego te baja todos los dragones de la mano. Sí, sí. El papel que casualmente tengo encima de la mesa. Ya sabéis a qué me refiero. Creo cantar con Barnes. A ver qué pasa. A ver qué cae. Y será... ¡Uh! ¡Jesus! ¡Jesus Christ! Y se despierta. No es malo. A ver cómo hago esto. Porque el play creo que... ¡Uh! Doble clériga. What are you doing, my friend? La cría de dragones en mano. No me gusta nada. A ver, ¿puedo matar a los dos? Me preocupa demasiado. Puedo matarle a los dos tranquilamente para que no robe más. Entro con la prole. No, not bad. ¿Has llegado alguna vez a Leyenda? Llegué en las nueve primeras temporadas seguidas y llegué a Leyenda. Y desde entonces solo he llegado dos veces más. No por nada, porque no quiero jugar más. Es más, tenéis en Twitter un top 2 de Leyenda. Llego una vez a top 2 de Leyenda jugando contra Zetalot. Sí, pero no tiene I-Sharg este mazo. Decidí no llevarlo con I-Sharg. No era tan bueno para la idea del deck. Tengo un problema. Si aquí tiene la que roba un esbirro, puedo quitarme el invocador crepuscular. Me apetecerá más tirar el invocador crepuscular cuando pueda combinarlo con el filo sangriento. Supongo que prefiero que se muera el esbirro con último aliento para tenerlo ahí dentro del deck. ¿Cuál es el mazo más barato y que funcione de meta sobre la nueva expansión? ¿La zoo? Una zoo de brujo funciona de puta madre. Por fin encontrarse a alguien jugando a Warrior. Yo juego de todo, Genshire. Mientras sea algo medianamente freaky. A mí me gusta jugar todo lo raro. No tengo el circulación de roble todavía en la mano, pero bueno, tengo el cría dragones. Que en turno 9 lo puedo jugar. Yo soy en turno 8 teniendo la moneda. ¡Lira ya! ¿En serio? ¡Lira ya, my friend! ¡Uh! Le aplica la vida. What, 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 what? Vale. Que el filo sangriento no llegó a matarlo. Llegó la isla despierta tampoco. Bueno, tengo un poco de ir a la isla despierta combinado con el... El guantelete puedo hacer 8 daños, pero tampoco me sirve. Nada, puedo estampar los dos. Tirar la isla despierta y tirar el este a nada por culo. No queda mal. No me gusta nada el play y tener que hacerlo así. Pero bueno, es que me lo tengo que quitar también ya. Es lo que hay. Voy a pegar por si tengo que activar a la vuelta al de esto, aunque igualmente tiraré moneda. No se sentaré con moneda e isera, porque a isera al sacer le duele mucho con cría dragones. Juego un mazo meta para aprender a jugarlo. No me gusta jugar mazos meta, ya lo sabéis. Soy de jugar todo lo friki que se pueda. El de cada derecha. Así ahora luego os lo enseño. No puedo ponerlo porque no me funciona en el overlay. Como os visto, este mazo suyo es de combo, de doble combo. A menos por lo que no se ha ido enseñando hasta ahora. Voy a entrar ya con isera. Nada, da cosmeralda a los peores. Juego mucho pecado fatiga, pero no te falla mucho el agro. Lo puedo hacer contra unos seis vivos. Muy difícil. Si juegas fatiga, el agro es lo que te duele. ¿Ves lo que hay? Tendrán meter otras cartas de early como agentes o incluso algún abanico de cuchillos. Los agentes van bien. Las puñadas también. Viene viscerar si no los llevas quizás también. ¿Cuál es mi actriz actor porno favorito? Una de las que más me gusta se llama Elsa Jean. Esa mujer me transmite un no sé qué que qué sé yo. ¿Qué va a hacer? Sí, sí, va a buscar el combo, ¿eh? Va a buscar completar pronto el combo y no me hace ni bizca de gracia. Alguien temerario. Pero es que no tengo nada que ponga armadura, ¿eh? Me da un palo. Creo que tengo que pegarle aquí. Hacer lo que os he dicho antes. Esto para abrirme el 5-5. Y me la voy a jugar. A ver, meto la matriarca. A ver si hay suerte y puedo matármela. No me queda la mejor jugada del mundo. Gracias por qué. Espero que no le pueda ganar. Este mazo lleva el arma y mano del muerto. No lleva a mano del muerto. No he querido jugar con mano del muerto. Y el arma no la juega de reclutar. A ver qué hace. Tengo enzot. Aunque todavía no ha muerto ninguno de los dracos óseos. No sé hasta qué punto me molaría tanto meter un enzot ahora. No he robado nada de lo de pillar... Si tiene una posición de fuego dracos tampoco me hace tanto daño, ¿eh? No, ¿qué va a hacer? Me gustan las chiquitas rubias. No, pero la Elsa Jean esa... No sé. Me hace gracia el rollo que tiene. Vale. Sigo teniendo Isera, ¿eh? ¡Lol, me la cura! ¿What? ¿Por qué quiere curarla? Me da un miedo que la haya curado porque lo ha hecho. ¿Por qué puede haberlo hecho? ¿Porque tenga combo ahora para quitármela? Puede ser. Le voy a pegar con Isera. Voy a meter el cría de dragones también. Y venga. Ya, ya me imagino. Me la quiere robar, pero... No creo que tenga OTK. Y con esto tampoco lo tendría. Tenía que tener doble espíritu divino que tan solo tiene uno. Así que no puedo hacerme OTK con esto. Si me la quiere robar, ahora lo ha sido un poco más difícil, creo. Vale, operativo. ¡Wow! No tenía dragones en manos. ¡Qué bien! Veamos. No me queda ningún dragón dentro del deck. Y mi chica escuchando. Tú eres más de... Dillion Harper también me gusta. Me da igual que mi chica escuche. Es decir, puedo tener actrices porno favoritas. ¡Lol! Puedo tener perfectamente actrices porno favoritas, ¿no? ¿Qué más da? Vale, quiero que lo taunt. Tengo que poner armadura 100%, ¿eh? Porque el pavo está ahí entrando a fundísimo. A ver. Taunt este creo que tiene que entrar. Estampo esto a ver qué dragón entra en mano, aunque... Vale. ¡Wow! Es acaudadado este. Acauchado. Vaya mierda, nombre. Necesitan para la Isera, para no llenarme la mano. Es que necesito cartas de... No, necesito ya más cartas de Isera, la verdad. Lo quiero estamparme a Isera. Pego con este también para que se quede a poca vida. Meto guantelete y voy a ponerme armadura. Tu actriz porno favorita es mía. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué cabrón! ¿Qué tal? Todo muy buenas, Ignacio. Señor Lancelot. Bien, tío. Aquí probando cosillas nuevas. A ver. ¿Qué me está diciendo? ¿Sobre qué hora te dice? Mañana puede ser que vengan unos colegas a casa para grabar juegos de mesa y tal. O el destructor de Ignoto. Carta que nunca esperaría robar. ¡Lol! Como caiga todo del a la muerte me río. Como maté el a la muerte voy a reír. Gracias, tío. Voy a ver cómo puedo hacer esto. Como le intercambia la vida. Si le intercambia el ataque, juega al friki. Igual al ataque le duplica. Más de 24 años, eh. Esto podría ser un letal guapo. No, ya va, tío. El WhatsApp en el móvil no sé por qué. Ha empezado a no funcionar bien. Dallas es el mejor actor porno. ¿Cómo va todo con el juego que hiciste? No puedo daros información hasta que acaben las vacaciones porque es cuando me contestarán. Pero yo ya he enviado todos los archivos para realizar la impresión. Así que puede ser que sí. Me ha dicho esto igual, Jin. A las 4. A ver si quieren quedarse a las 17 y media. Estoy diciendo a ver si quieren venirse a las 5 y media. No sé, a ver qué me contestan. Dicen todos que perfecto. Vale, vamos a ver. ¿Cómo hago esto? Porque esto de aquí me puede fastidiar un montón. Entrar aquí también con el enzón no estaría mal porque entran las dos probes de cuerno atroz. Además, con eso me aseguraría. No tengo letal, ¿no? Todavía. No. Creo que con esto me aseguraría más el aguantar. Por el hecho de que entran dos towns que le va a costar mucho. Ah, no. ¿Solo uno? ¿Loli el otro? Ah, el otro lo ha metido para adentro el mazo, es verdad. Pero bueno, no hay problema. Uf. Hostia, en serio. Me ha entrado el hipo. Vale, dice Carlos que vale. Falta que el resto... Lol, 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 lol. ¿Qué hace? Eso y lo de... ¡Lol, no me mates! No, no, no puede matarme. No puede matarme. Solamente puede duplicarle una vez en la vida. Solo puede una vez. ¿Qué hace? ¿Qué hace? No puedes. No, se lo ha robado. No, 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 no. Stop, stop. No, no tienes el de duplicar. No lo tienes. No lo tienes. No. No lo tienes. No lo tienes. No lo tienes. No lo tienes No lo tienes GG Tan 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 Uh Qué susto, tío Oh, Dios mío Eh Seguimos con una racha importantísima Con este mazo, ¿eh? Que estoy flipándolo El mazo ese de combo de dragón y tal Está todo guapo, ¿eh? Intercambiar el ataque con el otro Después se lo robas, le duplicas el ataque ¿Qué te recomiendo jugar? Este mazo que estoy jugando ahora va todo bien Ahora os lo enseñaré Sí, sí, le digas ahí, viene y se lo roba Puedo tirar por una ventana ¡Yepa! Y Shander, buenas noches, tío Cinco meses ya, mil gracias, tío Mil gracias por la resuscripción Es verdad Y Shander Oh Y Shander, no te había tenido en cuenta Ojo, no te había tenido en cuenta Pero a ti, Shander, te molan los juegos de mesa, tío Porque estoy He montado una lista de gente con la que jugar a juegos de mesa Y como tú vives aquí cerca de casa ¿Quieres que te tenga en cuenta que algún día de estos te vienes a grabar? Y Juan Es de ir, no a grabar solo A jugar también, si queréis Si te apetece, dímelo, tío Te apunto Y cuando de esto te aviso Buah, contra un de estos va a ser una mierda Contra un misión Creo que contra misión pierdo ¿Puedo tener una implementación de puntos? No, no jugaré de forma competitiva, no ¿De dónde soy? Vivo en Guadayo Pero soy de Ser, soy de Reus De la provincia de Tarragona Hace un rato Te diste un saldo de silencio 75% winrate Subiste de venta el 15% en dos horas Este por ahora tiene un 100% de winrate Por ahora, pero Lancelot Me parece que le bauticé yo como Lancelot ¿Cuántos años tengo? ¿Cuántos años tengo? 25 25 tengo ¿Qué hace? Todas explosivas ¿Lol? ¿Es de misión agro? ¿Mago misión agro? ¿Qué mierda es esto? ¿Qué mierda es esto que me está jugando, colega? Voy a reventarle el orador, creo El padrino dam 100% ¿Me la congela? Y no quiere que aguante esto vivo ni de coña Ahora, ¿está jugando como muy raro, tío? ¿Qué hace jugando con la runa explosiva? Si esa carta estaba en su mazo Vale Un mensaje por Whatsapp mejor Hacerlo muy largo por aquí También te vuelvo el libro Vale, genial, Xander, tío Escribe por Whatsapp Ahora luego cuando acabe el streaming A eso de las 12 y media o así Te contesto, tío Ahora, ahora te enseño el mazo yo Eh... Ignacio Bueno Lancelot Se me hace raro leer Ignacio Y decir Lancelot Orador Bueno, pues el orador ahí se queda ¿No se está que no sé Si tengo que robar más cartas? Si con esto robar más cartas o no A ver, no me va a degear tampoco Ah, voy a ir filtrando deck Che, que reigne Mira, lo voy a dejar equipado Voy a empezar a pegar la cabeza La forma de ganar a este mazo Es bajándole vidas, tú Bueno Como a todos, ¿no? Pero Al mago misión Si le pushías rápido Voy a dar un poco Pobrecilla Uepa Ya ha tirado uno de esos Uh, escudo Y... El arma sería lo brutal Uf, ese arma buena Ese arma buena Para seguir pushiándole daños Falta un turno Para poder meter ya el circo Corazón de roble Me he quedado en cría de dragones Dentro del deck Ahora veis el play ahí Todo guapo, ¿eh? Vale, arcanóloga Y... Libro Vale, sin problema Vale, he jugado a otro secreto Mete al embate Oh Misiles tal cual Oh, puede ser que no sea Vale, puede ser que si está jugando así Sea con gigantes arcanos, ¿eh? Vale Vale Yo qué sé Voy a tirar el draco este Por tirar algo Vale Es un bloque de hielo Buenas, Deathby ¿Qué tal? Quizás misión de gigantes Puede ser que sea de gigantes Puede ser He visto alguno de gigantes Últimamente Uh, un turno de cabalista Creado por un turno de cabalista Luego el que seguirá la mano Uh, que casi pierde la misión Iba a decir Da igual Jejeje Sabéis Sabéis Es que siempre me viene a la mente esa imagen Se viene el play ¡Guau! Y mirad ahora otro ¡Guau! Y será Sí, le dimos mucho por culo Eso sí que es cierto El pobre ahí Ahí pilló más hate de la cuenta El pobre Feeling Pero quieras que no Es la realidad de la jugada Es decir, hizo eso Es lo que hay Se me viene Y se me viene a la mente a veces Esa imagen Aunque sepa que no está bien Porque se le dio más caña de la cuenta Feeling Pobrecillo, ¿eh? En aquel momento Wow, destrozar Me peza el 2-4 Pero no se hagan más dragones Si no me queda ni uno dentro del mazo Campeón Champion Que eres un champion Sigo busheando, ¿no? No es necesario decirlo Ya, ya, por eso Días oscuros para él Lo pasó mal ¿Qué hace? Congela ahora Vale Tempestad, vale ¿Le puedo dejar a... A uno? Sí Hostia, claro Si pego con esto primero Le dejo a uno El problema está En depende de lo que sea eso Voy a atacar primero con esta Vale Entonces Puedo pegar con esta Para dejarlo justo a uno Entro con esta No, voy a entrar con esta antes Se activa Su secreto Vale Ruras Irrelevante Porque ahora activo esto Entonces le pego a cabeza Lo dejo justo a uno Vale Vale, encima sí lo petaré con él Con el arma y todo Creo que incluso Puedo pegar aquí Con el embate Solamente por robar otra carta Vale Mecánica injusta Es un verdadero jugador Y la mecánica de misión Era muy nueva entonces Y te lo dejo Eso es un buen día del fútbol Voy a pasarlo mal Cierto, por eso Lo pasó mal el chaval Pero Se te viene a la cabeza, tío Es que Es el momento más emblemático Creo En toda la existencia De Hearthstone De quemar una misión Y entonces cuando he visto Que el mago estaba a punto De quemarla Digo Cuidado que se hace un feeling Porque realmente fue Eso Es hacerse un feeling Pero Por muy mal que lo pasara El chaval Pobre Que él no No se lo tenía para el amarecido Eso En Zodiac No Voy a sudar Seguramente eso sea el bloque Estamos con el escudo de runas Y yo que sé Voy a ponerme más armadura Por si acaso Hace alguna locura con gigantes Pero supongo que no Pero me la puedo liar Ahora donde se me ha visto Del deck Un mazo de prier Razakus Con los cuatro dioses antiguos Ya lo monté en su momento Me parece que con todos Menos Shishar Porque Shishar No tiene sentido Con la mecánica Del resto de dioses antiguos Va a hacerme ya la misión Va a ver Puede intentarlo No creo que lo tenga aún Le quedan diez cartas En el deck Puede ser que sea complicado Que lo tenga Tempestad Se la va a jugar Y Distorsión Se la juega Se la jugó Y... GG para Adam Archimago Y... He ganado A veces podría tener por ahí Dos reflejos de Arrabia Y me gana Vale Aliento de Sintragosa Irrelevante Vale Congelado Si me conge la cabeza Fuera de fuego GG GG Oh yeah Eh No para el mazo Esto es un non-stop El mazin Os lo enseño Os lo enseño Buenas baitas ¿Qué tal? Sigo teniendo mis roces Con feeling A menos por mi parte Nunca Nunca ha habido roces Con feeling Sinceramente Es más Hice una vez un vídeo Para decirle exactamente eso Que no había habido Nunca ningún roce Ni había nunca intentado Hacerle ningún mal Ni nada Y se lo tomó Por el otro lado Y la gente que le seguía Pues empezó a A echar mierda Y demás Y digo ya Ni llevarte Ni intentar Llevarte bien Con la gente Puedes Y entonces dije Hasta aquí Yo ya lo he intentado Y ahora no voy a darle Más vueltas Eh... Vale Aquí lo veis El mazo Por si lo queréis ver Como os digo La idea del deck Es entrar con el Circo de la Zon de Roble Entonces la única carta De coste 2 Que te puede entrar Es un cría de dragones Del cría de dragones Siempre entrará un dragón bueno Que sería o Draco Oseo O Isera O a la muerte Geniales todos Después de ataque 3 Tenemos las polias de Cuerno Atroz Y Barnes Porque es bastante necesario En este mazo Todavía no ha pasado ninguna vez De tener que tirar Circo de la Zon de Roble Y que te salga Barnes Además a estas alturas De la partida Ya que tiras el Circo de la Zon de Roble Es que te salga Barnes O la prueba de Cuerno Atroz Tampoco importa tantísimo Y después de ataque 1 Tengo los trepadores de Alquitán Y los embocadores crepusculares Los embocadores son buenos Para que salgan con el Zot Y juego también Con el trepador crepuscular Ay perdón Con el trepador de Alquitán Para que salga otra Otra carta más Y el resto son casi todo hechizos Casi todo hechizos Y los dragones que necesito Y finalmente en Zot Porque tengo muchas cartas Con último aliento Vamos a ver Venga, lleva Que no le demos más vueltas Al tema Joder, siempre tenemos que salir Con el mismo tema ¿Cuánto tiempo lleva Ya ese tema activo? ¿Qué lleva? ¿Ya casi un año? Lleva ya casi un año Y todavía la gente Sigue acordándose Creo que esto va Voy a perderlo Contra Parainagro Creo que me puede hacer mucho daño Pero no le deis más vueltas Al tema No hace falta No es necesario No aviváis No avivéis una llama Que no podéis apagar Gracias, Ted, tío Me alegro de que te molara Esta guada es buena Sales en turno 2 Con el guantelete Turno 3 Boquear con el scudo Y puedes meter un ostión Me gusta tolerme Gracias, Papa Sevilla El problema está en esta Que se va a comer Dos golpes de gratis Oh, filo sangriento Prefiero no entrar Con el este entonces Todavía Prefiero entrar en turno 4 Con el filo sangriento Creo Ya, ya Sé que os encanta el salseo Cabrones Uh, malabarista ya Otra vez tan que él tiene la moneda Eso ahora Eso ahora mismo a mí me fastidia un poco Tendría que entrarme un empate Luego el perdido es en la jungla Qué dolor Lo bueno Es que el filo sangriento Esos dos va a poder lidiar con ellos Le va a hacer un poco de daño El problema es tan que yo tampoco Tengo la mejor mano del mundo Y... Nah, si es corazón de roble Ya os digo Este enfrentamiento Tóricamente tendría que ser complicado, eh Buenas, Liga Madazaca ¿Qué tal? Un mazo con tu oscuridad Eh, he subido hoy uno A YouTube con la oscuridad, Ignacio Si he jugado alguna vez al LOL Joder, si he jugado al LOL Estás hablando con un ex Diamante 5 Hoy me veo muy sexo Uh, wow That malabarista of doom Venga, 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 venga Stop, stop ya La fiesta del malabarismo Stop la fiesta del malabarismo, colega Vaya entrada, colega Y encima ahora mismo El... El aluvión domerario Tampoco me sirve Pero no puedo tirar un embate Tampoco, nada Vamos con el filo Eso sí, pegar Bueno Bueno, lo he quitado de en medio Pero fíjate el malabarismo, tú Bueno, vas a hacer con todo un lápiz Y que lo digas Ya en todas las armas ¡No! Ya he perdido, ¿no? Son seis daños Venga, colega El pavo ha tenido una salida Inigualable, ¿eh? Ha tenido una salida inigualable A ver si arreglo esto momentáneamente No sé Supongo que me haría otra carta Para que... Yo que sé Por tener algo más ¿He jugado al WoW? No, al WoW no ¿Sabéis cómo se llama esta canción? ¿Lo conocéis? ¿Nickelback, tíos? Se llama How You Remind Me Temazo de antaño Temazo de antaño, tío De los... De los güeros De los que ya casi no se hacen Esto es una putada Barnes Bueno, Barnes lo puede salvar A medias Si hay suerte Me entro en la pole Con un atroz Que sería algo con Taunt No estaría mal ¡Ey! Gracias Si tiene al Graishenkins en mano No me gana Es bueno eso, mira Ah, no Todo iba a ser malo A ver qué hace Tengo todavía en ejecutar ¡Ey! Puedo remontar esto, ¿eh? Puedo remontar esto Puede ser Cabe un áspice de posibilidad Si le pone ahí un... Bendición de reyes Tampoco me preocupa tanto Lo, el favor divino ¡Mierda! ¡Ah! El favor divino, tú Proyecto la justa Eso duele A ver ¿Qué me salva? Lo que hago con el escudo No está mal Le pego con el arma No Ahí va otra Pego, pego Y meto al friki este Al igual no tengo que ejecutar Por ahí si me la lía O sea, está en el circulación del roble Todavía no entra Queda un turno Para que baje ahí Trepador de alquitrán Proyecto una atroz Y le empieza a montar un destrozo Pero queda un turno Si he montado un turno más Todavía puedo Esto está ganado No lo tengo tan claro Uh, dato reprusto de cobalto No me preocupa tanto Creo No, puedo entrar bastante bien Por encima tengo el ejecutar Y todo Vale A ver Depende de lo que robe Eh, dat prole tú Dat prole of doom Qué bonita eres Hija mía Me has venido Como polla al culo Y a la vuelta Sí, el corazón de roble Muy mala suerte Ah, no Porque muy mala suerte Tengo que tener Que justo me robe La prole con natos Pero creo que he ganado Creo que he ganado, eh Creo que he ganado Creo que sí Se viene play Aguantando ahí a 6 de vida Chavales Hostia Esto Buah Trepa cavernas Vale Prisos en la jungla Vale No tiene tarim Bata purificador Oh, esco divino Qué cabrón Cabronazo tú Eso es un problema, eh Camorra Nada, creo que es Sir con la zona de roble Igualmente, eh Estampo esto Y entro con el Sir O le reviento este Y entro con el Sir Es que a la vuelta Le voy a hacer un guardián del Sotarín Pero me da igual El Sir corazón de roble Se la va a liar, parda Le mato uno Que quito sube vino a otro O le mato ya de este No, pero es que Es que tampoco le voy a hacer Tanto daño Más aún si meto Towns Es que van a entrar Towns Va a entrar la prole Y puede que incluso El trepador de Alkitran Pero es que eso ahí Me va a dar por culo Nada, vamos a quitarlo de mu... A ver si hay suerte Y no tiene el guardián del Sotarín Me la juego, va Let's go Sir corazón de roble The Blaze Bueno, no entró El trepador de Alkitran Pero sí que entró La prole cuerno atroz Not bad Not bad, not bad The comeback is real Guay, cuando muera la muerte Tío, entra Isera y Dracoseo Tiene por ahí el guardián del Sotarín Podría ser, eh Lonly Lloyd No es letal Dime que no es letal No es letal Que no tenga bendición de reyes ¿Combinción de reyes es letal? Vale, no lo tiene No lo tiene, no lo tiene No lo tiene Vale, vale, vale Bien, bien, bien Vamos bien Vamos bien Tiene otro favor divino Vale Tenemos un problema serio Que es... Pues... Uf Que me pasa una putada muy gorda Que es... Que creo que tengo que entrar con la camorra Porque siento con poder de héroe El con que se le quede un esbirro de una de vida No puedo estamparlos todos, ¿no? Me queda... Me falta uno Con el hacha de guerra de ignia ¡Ah, no! Mira, con el hacha de guerra de ignia sí Además, no le quedan esbirros con cargar dentro del deck Vale, creo que sí Que el mejor play es diferente El mejor play es este Estampo Estampo Tengo que pegar, eh Tengo que matárselos todos Mira, tengo que gastar 12 años Creo que este es el play Entonces, no tiene nada con cargar ya dentro del mazo Así que no puede meterme algo y bendición de reyes No le queda nada con cargar Porque no tiene ni los dos unos con cargar Ni Leroy Jenkins Tenimiento de las armas, irrelevante No le sale nada Perfecto Escudo de la argenta Ahí está Veterana Y le va a meter ahora el blessing, ¿no? Veterana Ah, no No le mete el blessing Vale Igualmente Esta partida ha aguantado Genial Vale Con tal de que me vaya limpiándole la mano Ah, no La mesa Gano, perdón Y... Embato con escudo Ah, para reventar eso no estará mal Vamos a pegar con esto aquí Ah, este va letal 22 Sí Es letal GG El mazo del sir Corazón de roble All right Seguimos, ¿eh? Ocho más días seguidas Llego ya con el mazo Easy 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 Juega Chaman Freeze No, no me gusta mucho el Chaman Freeze Lo siento Lo he intentado varias veces y no he conseguido hacerlo funcionar nunca No he conseguido hacerlo funcionar nunca Vale, mira, mañana a las cinco y media vendrán a casa a grabar Oh, 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 yeah All right Venga, va, otro 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 mago A ver qué tal A ver, mano inicial Fuera, fuera Se quedan los hechizos Pau, se llama Valencia ¿Qué eres? ¿Un filtro de Instagram o qué? Un mazo de Hunter con cubo y spend un remanac que activa todos los alientos No es mala idea, ¿eh? Un mazo de Hunter últimos alientos Yo lo veo Con el 3-3 que activa también último aliento y tal Está mal Vaitaj He dicho al principio del streaming que por ahora ¡Uh! ¿Qué juega este hombre? Me cae bien Cuando me juegan cosas raras me caen bien Me molas, tío Me molas También congela cabeza Me congela a mí también No puedo pegar, ¿eh? Es bueno este esbibro, ¿eh? Está todo roto Kazakus Kazakus con elementales Podría ser, ¿eh? Me hace Kazakus con elementales y tal No, no te diré yo que no No sé si entrar con el bloquear Bueno, sí, por filtrarlo ya Mantelete importante Nunca voy a poder pegar Si me va congelando la puta cabeza A ver, tengo el embate Oh, sí que es de Kazakus, sí Sí que es de Kazakus Pues... ¿Qué es de Kazakus con Jaina? Puede ser un problema, ¿eh? Cuando tengo sin verme Bienvenido, Fabro, de nuevo Pues... ¿Qué tal, tío? ¿De dónde será? Ya, ya Hombre, ahí me mola más el chiste Del filtro de Instagram Que se cree que es un filtro de Instagram Por llamarse Valencia También está guapo, ¿eh? No hay problema, ¿eh? Está con la playa de coronatros Tampoco me mola Y entrar con un guantelete cortante Para matarle 2 0-2 Tampoco me gusta nada Pero bueno Aprovecho ahora que tengo armadura Para hacerlo, ¿qué? Venga Más, no tengo mala mano tampoco, ¿eh? Vale 3 de armadura Pinguea, me congela Vamos a pegar más Vale, entreguemos la prueba de coronatros Ya, secreto Uy, cuidado Secreto, cuidado Cuidado Borja de armas, ¿eh? No es mala Pero la forja de armas ya no la quiero No me la líes Vale, no pasa nada La forja de armas ya no la quiero Porque tan solo me queda un arma dentro del deck Que es el filo sangriento La querré tirar cuanto No sé si cuanto antes, ¿eh? Porque esta partida se va a ir a fatiga Como se saque una polimorfia, me cago Ah, bueno, bola de fuego, mira Algo es algo A ver, vamos a dos polimorfia Y el bicho revivirá Que es también lo que quiero, ¿no? Y me va a congelar otra vez o no Sí, me congela No pasa nada ¿Dónde quedan los drankstream? Un poco en el olvido Drankstream tampoco es algo que me haga especial e ilusión hacer De tanto en tanto va bien, pero Por ahora, countdown La lista cuando pueda La he pasado hace un par de partidas Y es padre para cavernas Es turno de... De camorra y das No, es que encima Si pego con el arma ahí No sé por qué ha hecho eso No sé muy bien por qué ha hecho eso Si pego con el arma ahí Puedo tradearle ese Pero bueno, la camorra no está mal Voy a tirar moneda Oh Eh, espérate Moneda Counter No Vale, ¿y cuál es el play? Me cambio de alarma Es que quiero reventarle eso Ah, es que quiero reventarle el daño que me está haciendo ahora Ah, prefiero hacer esto Una putada porque pierdo un golpe de este arma Tengo que perderlo 100% A ver ¿Cómo hacerlo, eh? Si pongo armadura puedo ir ahí Embate, embate Y embate con escudo aquí No está mal Y así no pierdo todavía el escudo con púas Pero la putada está que pierdo el embate con escudo Voy a traer embate y ejecutar Ah, no es mal play Hago así Embate Ejecuto Y tiro la forja de armas Para robar el otro Creo que aquí sí me queda mejor el play Así me queda mejor el play Pero todavía no he tirado la poción de Kazakus Tengo miedo de que me la pueda liar más adelante Encima, ahora también tengo aquí el combo de escudo Con el aluvión temerario Para hacerle daño Limpiarle mesa No está mal No, al estraza todavía no Loli, que va A cabeza full El camino ahí ¿Qué es? Porta la cabeza Loli, no mata a las 6-2 Oh, qué bonito Qué bonito es este bicho Ah, pero veis Ahora sí que me voy a dar play aquí de Oh, al estraza Qué bueno Voy a dar con el escudo Y ahora sí, embatárselo Oh, y otro ahí Wow, 5 armaduras y 5 daños Pero mejor incluso Le pongo un wow Impresionante Qué mazo estoy jugando Mazo de sir corazón de roble Bonito, bonito el deck Va a fliparlo Loli, vermis y todo Vale, descarga y descarga Echa cabeza Irrelevante Voy a meterle ya el aluvión ese Depende de lo que me juegue más Esqueleto Ah, los mete ya Loli Sí, puedo tirar el poder del aluvión No es más No, no, no Me gusta más esto Embate Tiro el filo Y meto el trepador No tengo cartas en Ay, con 3 cartas en mano No es preocupante, creo Habrá que regastearte el mazo todo dorado Tampoco hace falta, eh Que el mazo tampoco es tan Es bueno Pero tampoco es tan brutal He visto en Terrestaur Y ya sí que me ha aparecido Me ha aparecido un peliculón Y las ideas que trataba y todo A mí me encantan Todo lo que sean idas de olla Ya lo sabéis que me vuelve loquísimo Polimorfia Oh, tiene que polimorfizar esto Ojo al verbo, eh El verbo es guay Es el verbo polimorfizar Siempre me ha encantado ese verbo Estoy aquí en cebidas ¿Por qué? Es decir, no porque estoy aquí en cebidas Sino porque Sí, pegarle ahí Ah, voy a ir a cabeza Eso es la matriarca por ahora 15 vidas ¿Me puede ganar? Pues no es tan que tengo Alex Trasta No tiene dos copias de cartas Por lo tanto no puede bajarme todavía 15 vidas Prefiero entrar con todo esto Y si ahora me baja muchas vidas O veo que estoy a rango de letal Tiro Pam Aluvión Ay, perdón, Aluvión Me tiro el Alex Trasta Y aguanto Uh, pues sí, Kazakus Sin problema Invoco a un demonio 8-8 Irrelevante Vale Eh Muy mala suerte No tengo que tener para que se quede justamente El demonio ¿Me la juego o qué? Es que siendo yo voy a tener esa mala suerte Lo sé Si es que lo sé Uy Uy Lo habéis visto De la última Lo habéis flipado Teníais el culo así todos Como yo Como el mío Ja, ja Uy Ya conozco la odisea del espacio De Stanley Kubrick Claro que sí, hombre Las Ya os lo he dicho Las pelis estas que se te va a la olla Me encantan Le ha faltado un pelo de mi huevo, eh Él también tiene una Alex Trasta Genial Yo tengo un embate ¿Qué te gusta más? Un embate o una Alex Trasta Voy a hacer así el play este Entro con cría de dragones Que me va a entrar Isera seguramente Voy a entrar también un Draco Oseo No está mal O incluso una La Muerte Pero Isera Me gusta más Alright Partidica De las guapas Es que el mazo funciona, tío Y encima después Cuando parece que vaya a llegar a fatiga Hago la de la Prole Cuerna Troth Con el Zot y tal Y se la lío Eh... ¿Qué me vas a hacer? Ah, vale Bueno, tampoco me la lía tanto eso Tampoco me la lía tanto Aunque bueno Estoy un poco bajo de vida Pero creo que aquí El play de pegarle Si me gusta Buah Puta esta que me queda un poco bajo de vida Tendrá 12 años en mano Me deja ahora Ah, no Pero como tengo Alex Trasta Puedo Sí, sí puedo Tranquilamente Tiene como mucho 15 años en mano Como mucho Y ni eso Porque no tiene la Frostball tampoco Seguimos con el Circo de la Zonda Roble Y esto vendría que se partida ya Barnes y el cría a dragones Y entra también a La Muerte Y entra otra cosa también Deplace the table is real Y no tiene ya La poción de Kazakus Así que yo estoy tranquilo A mí que me encierren A mí que me encierren Vale Problema, eh Ojo Que no puedo meter a Alex Trasta aún No puedo meter a Alex Trasta aún No me queda espacio Ojo que me la lía, eh Porque no tengo espacio Ojo que me la lía No me mata nada, ¿no? Bueno Suerte que tengo aquí El escudo con púas A poco me la voy a liar mucho Porque aquí tengo 5 armaduras Y todo Pero bueno Vale ¿Por qué ahí se la novedad carta? Porque en aquel momento No es A ver, espera Tengo que dejarlo justo Así, así 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 Y así Y sigo teniendo esto Y me pongo el escudín Estoy bien Es que Menudo mazo, tío Menudo mazo A ver Ah, vale Resoplar Sí Estoy constipado Eso sí Hago el Así porque estoy constipado No para El mazo no para de ganar No para de ganar, tío Yo ya no sé qué hacer Para perder con el mazo 9-0 ya Otra, la última Ya con este mazo Y cambiaremos de tercio ¿Por qué se activó el 2-4 Y entró Isera? O sea, al final del turno Realmente no estaba Sí, sí Eso Es así Es decir Cuando juegas al 2-4 Entra Isera Y Isera no se cuenta Como que estuviera al final del turno Por lo tanto no se activa Su Al final del turno Ya no me gusta jugar en Wild A veces Pero no en exceso Esto es buena mano Con mucho me quedo de escudos Sin identificar Solamente porque es hechizo Pero es que las otras Creo que me salgan de SIR Subir a rango 5 Me hace falta Bueno, poco a poco Ya llegaré Sin prisa Ya sabéis que nunca tengo prisa Para llegar a rangos Uy, putada Las dos de ataque 3 en mano Si es agro Me puede hacer mucho daño Si es jade Depende Si saco un circulazón De roble potente Me puede hacer bastante daño También Tiene doble embate No sé si guardarlo Es bloquear con escudo en mano Venga Tiene Tiene el ídolo ese De jade en la mano No sé cómo se llama El jaspe mágico Uy El escudo Para meter una hostia De 15 ahí Con un embate On the floor Para cuando hago el grosmaga Hace bastante que no juego Cierto Debería Debería ponerme pronto Uy, donde codicioso Todo mío Ey Date invocador Bienvenido El pelo rubio ceniza Me quedaba guay Lo sé A mí también me gustaba Como me quedaba El pelo rubio ceniza LOL Es de Es de reclutar Ah, pues si es de reclutar Creo que le gano, eh Creo que si es de reclutar Le puedo ganar Bastante fácil Creo Porque mi enzot Va a ser mucho más bestia Que su enzot Con tigres astrales Y demás En principio Porque su enzot Es de tigres astrales Tal cual Y el mío Es de proles De cuerno atroz Con el a la muerte En principio Tendría que ir mejor Creo ¿Es necesario comprar fundas? Sí Siempre que juguéis A juegos de cartas Por Dios Ponedle fundas Ponedles fundas Por favor No dejéis que las cartas Pierdan Ese brillo tan bonito Y además Todos los juegos Que son de deck building Como se mezcla un montón Mejor que les pongáis Fundas a todo Porque si no Podéis perder Y será va a ser brutal También Estás jugando el mazo Descartes y risas Todavía no lo he probado Yo todavía no lo he probado Con el nuevo El apocalipsis Ese como se llama No recuerdo ¿Lol? Claro Es de últimos alientos También puede jugar con Hades No es mala idea Me gusta Me gusta el plan Hasta no sé Si tirarlo en embate Con escudo A esto tú Sigue teniendo el Haspel La mano El Niga Embate Pero no puedo hacer Embate y algo más Voy a hacer embate Ejecutar No es tan bueno Lo único que quiero Es que realmente Para lo que quiero Es para robar Voy a hacerlo Si, si Es lo que hay Realmente lo que quería Robar con esto Voy a traerle este Con el otro voy a cabeza Seguir pusheando A la vuelta Supongo que haré escudo Y algo más Para luego poder meter a Isera Es su turno de Infestación definitiva Me fastidiaría Pero bueno No es lo que hay Ya no me gusta el Wend Si que me mola Pero tampoco Lo juego demasiado La verdad No me apetece mucho Jugarlo últimamente A ver Si me entra el Circo Razón de Roble Para el siguiente turno Va a ser brutal Va a tirarme la moneda Y supongo que el Haspel Para matarme a 3-5 Ahí está Ah no, no la mata del todo Vale, bien A ver Creo que aquí se va a venir Un embate con escudo El problema está en saber Con qué carta lo tiro A ver si hay algo más guapo Que puedo tirar este turno Aluvión temerario Hombre, pasó una limpieza Estaría guay Puedo guardármelo para el escudo De torre más 10 Bueno, creo que es mejor Nada, prefiero robar Ejecutar Ya lo tiraré Voy a intentar entrar ahora con Isera Además, esto de aquí Cuando me meta a Hades Imaginaos el turno de escudo A torre más 10 Y aluvión 15 daños a todo Risa Si está un juego de Spire Es un juego de building Que me ha gustado mucho Podrías mirarlo No lo he visto Slay de Spire Slay de Spire ¿Es un del building eso? Oh, por 16 euros Eh, pues le echaré un ojo Creo que cuando acabe el Eh, cuando acabe el streaming Uh Estoy mirándolo A ver, espérate El play Hostia puta, ¿qué hago? ¿Circle a Zonderroble? Ahora, sí, 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 sí Antes que Isera Es más, si el circle a Zonderroble Saca a Criadragones Que lo va a sacar Y el Criadragones Me saca la muerte Ya lo petamos No, no saco Si lo petamos porque está mal Es estilo Gando Fate Pues le echo un ojo Qué guapo Eh, pues me lo voy a pillar Me lo voy a pillar de cabeza Lo siento Me lo pillo ¿Qué quieres? Tamparlo todo Para meter ahora una plaga, ¿no? Bueno, una peste Guau, como no me mate el 2-2 Va a tener un problema, eh Que va a salir de ahí un a la muerte Campeón Sale de ahí un a la muerte, eh Campeón ¿Cómo tira de parre el cabrón? Son 15 euros, tío Y además, si es un juego de building Ya sabéis que yo Tengo una obsesión con esos juegos Los de buildings ¡Lol! ¡No lo ha querido matar! ¡Dios! ¡Que salen a la muerte! ¿Meteis en allá? Sí, sí, da igual Sí, sí No lo ha querido matar, tú Yo flipo Que como salga la muerte Señor de los dragones Me río ya Draco óseo Bueno Cuando me lo robe Los dragones que salgan Del Draco óseo Buah, es que le voy a liar La pardísima, tío Supongo que si es bueno Subiré una recomendación Del juego Ya sabéis Son dos juegos que molan Hago recomendación ¿Qué? ¿Cómo tira el parre? Ah, vale, puto ¡Ah, vale! Abraham no había leído Que eras tú, tío ¿Cómo estás, tío, Abraham? ¿Cómo va todo? Que sea la última vez Que no te llamo No avisé a casi nadie, tío No vi a casi nadie Cuando bajé A ver, ¿qué hace? Estampa ese Y el resto de cabeza Buah, es que le voy a montar Un Cristo Matriarca Si es que se la puedo liar Pardísima Podría entrar ya con Enzot Y meterle ahí el Fideín Ah, pero creo que es mejor esperar, ¿no? Prisa tampoco tengo Y encima cartas Como el La matriarca A ver qué hace Para matarla Si es que tiene un problema serio Ahora mismo en la mesa Y cuando se me acabe Todo el chollo De dragones Y demás Entra Enzot Prácticamente es un pedazo de mierda Uno de los mejores juegos indies Desde mi punto de vista El año pasado Fue el Age of Rivals Que si lo queréis buscar Es un juego de cartas Que gráficamente Es una mierda Gordísima Pero el juego Estaba todo guapo Y gráficamente Era nefasto Lo nefasto Ahora, estaba chulo De cojones El juego Eh, supongo Tanto con esto Con esto Con el Eso Hilo LOL Y horror Y horror Es más Voy a hacer esto En bate Y horror Y horror Me queda un play aquí Guapo Guapo A ver A ver que hace No creo que tenga manera De matarme eso Y es que cuando me limpia Entra con Enzot Y ya está Si estoy esperando Que me entre la muerte Y no sé por qué Realmente Si tampoco necesito A la muerte Voy a dejar Eh ¿Cuál has dicho? Estoy bien paramentado Por unos segundos Age of Rivals Age of Rivals Mate, mazo Esto es música esta De Buen rollismo ¿Te molan los juegos De estrategia 4x? Estelaris ¿Qué es 4x? Estelaris Estelaris Me suena un montón Es un juego de mesa Lo he visto Era de esperar Que me jugara esos Buah Otro escudaco Si es que Menudos escudos Me están saliendo Es que no sé Si metería en Zot Ya En serio Os lo digo No sé si metería En Zot Voy a hacer esto Voy a meter uno Voy a meter el rompe El rompe ocasos Mismo Por meter algo más Y pasamos por ahora Con la broma Mi deck Va a 100% de win rate Sí, sí Va a 100% de Que no pongáis lo del claim Que eso es más broma Buenas ¿Qué tal? Estrategia en el espacio Ah, vale 4x es el espacio Lo he visto Me parece haberlo visto Por la BGG y tal Que estaba con bastante buena Pues sí Puntuación Depende Hay juegos de estrategia Que se me hacen un poco cargantes A veces Pero de normal a mí Los juegos de estrategia Me molan bastante No sé si tengo letal Creo que tengo letal Vamos a ver si se ponga armadura Sí, se pone armadura El cabrón Y robo la carta ¿Por qué no lo hace al revés? Siempre lo hacen mal Puede ser que sea letal A ver Tengo aquí 15 daños 15 daños 15 daños 25 30 33 Digo 33 daños No es letal Pero bueno Puedo liársela igualmente Es que puedo meter El cría a dragones Y que entre la muerte Gordo y a tomar por culo Sí, sí Si es que gano igual Si es que gano igual No tengo ninguna prisa Ahora mismo está al 50% Pues es muy buen juego El Age of Rivals Me parece un juegazo a mí Podrías pagar un mazo de warrior Con el Issa y mano del muerto Un mazo de controla Puro value Lo intenté en su momento Y no funciona muy bien Ahora mismo Estos dos que tienen Interfaz amigable y atractivo Con una devastación neonazi Pero en cuanto dedicas Unas horas Es la hostia Ya le echaré un ojo Porque ya te digo De normal Los juegos estos de estrategia Me gustan Pero hay alguno Que me falla un poco ¿Qué hace? Ídolo Vale Tres pa' dentro Tengo letal Porque podría meter Al Issa y la despierta Ah bueno No Issa y la despierta Está de punto Es el mejor play Ahora Creo que sé Por dejar mesa Vamos a Issa y la despierta Se me movían dos Ah no es mal play Hago esto Me estampo aquí No porque esos son 22 años No llego a matarle Me estampo ahí Entonces ya le meto presión En este turno Que es lo que quiero Y meto hermana sonriente Poder de héroe Y faro Ah si era letal Tenía pesadilla Si era letal Tenía una pesadilla en mano No la había ni visto Era letal Era letal Si no había pegado a él Era letal Igualmente ganaba Y si ahora me limpiaba mesa O algo Entraba en Zod Y se la liaba otra vez El mazo es la polla Tío No sé que monstruos He creado Últimamente No lo entiendo No entiendo Estas burradas Tío de mazo Otros días Las partidas van como el culo Hoy están yendo rodadas Porque tampoco considero Que el mazo sea Para ganar tanto El mazo es un buen mazo Pero tampoco es brutal Pero mira No veas Algún juego de cartas Que no sea pay to win Todos los que son Living car games No son pay to win Porque Normalmente Lo que tienes que hacer Es comprarte la expansión De cartas Y te compras todas las cartas Entonces no es pay to win Ahora Free to play tampoco son Porque normalmente Tienes que comprarte El juego Ahí tiene Eso raro ¿Por qué me gustan Tanto las mates? Hice la carrera ¿Qué? No hice la carrera De informática Pero no la terminé Y Me saqué el grado De De teatro Un 12-0 Pues más o menos 12-0 en el ladder The dream is real Que le sed Venga Y ahora me tira el paso Las sombras No Bueno Not bad Eh no es mala mano Con bars y todo Bars se la puedo liar Venga Venga Tenía el paso Las sombras en la mano Y el pau No ha tirado El turno anterior Wow Lo tenía ya en la mano Eh Eh pues cuidado Esto puede ser problemático Esta partida Se puede complicar Un montón Cuidado Ahora luego montamos el hunter Último aliento con cubo Si queréis Corsario Guay Me peta un golpe de arma Guay Un bicho de fuego 3-4 Tío Es que qué locura Qué locura Qué rabia de mazo Colega Qué rabia de mazo Barnes No me la líes Si salgo en la muerte Está bien Porque caerá el traco Oseo Vamos Vamos Y espérate Que no lo mata Como me robe ahora La muerte Señor dos dragones De verdad Oisera No está tan mal Espérate Bloquear con el escudo A ver Me la juego A robármelo Va 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 Roba un dragón Forja de almas Mierda Bueno Da igual Entra el traco Oseo Tampoco está tan mal Un 6-5 Tampoco está tan mal 100% winrate No Hemos perdido la primera Qué rabia Qué rabia Qué salida También ahí los Puñalada Y ¿Qué? ¿Y planta? Lol Y el pavo sigue Y el pavo sigue Y el pavo sigue pesado A ver Todavía me he perdido Pero joder A ver Tengo bloquear Date embate Time Guantelete Uy Primordial Espérate Que aguanto Ojo chaval Al mazo Ojo Los combats Del mazo Tío Espérate Si no me mata pronto Leroy Jenkins Sería Sería de 8 El Leroy Ojo No tiene Ah bueno Se puede equipar Al mazo Ojo tío Ojo tío A 2 Escudo sin identificar Porfa Ay Qué rabia Qué rabia Casi tío Casi Eh All right All right Una racha Brutal De victorias Con este mazo Impresionante